Bueno, pues tanto a Marqueta como a Tino, dar las gracias por la apertura de este local, además de un área que nosotros gestionamos y que desde luego para nosotros es principal como protección y saludable al animal, y dicho sea de paso, pues no podéis imaginaros el tremendo balón de oxígeno que le habéis dado a nuestra protectora, a Peludini sin suerte, que colabora con el Ayuntamiento de Ponferrada, con esos más de 800 kilos, decías que se acercaban a cerca de mil, que además en esta época pues no te puedes imaginar lo bien que les viene precisamente de cara al invierno para todas las colonias ferales y de verdad que estamos tremendamente agradecidos, es un gesto de corazón, de buena voluntad, porque quiero que sepáis que a veces es la recaudación que tienen en semanas de hacer campañas en los centros que colaboran, así que totalmente agradecido y desde luego que seguiremos colaborando. Sí, sí, vamos a seguir, ya tenemos el contacto con la protectora y cualquier cosa, cualquier control de calidad de pienso que se nos vaya a caducar, ya saben que ellos vienen, se los entregamos una anterioridad con mucho margen para poder ayudar a... Muy bien, pues muchas gracias, os deseamos toda la suerte del mundo, que lo merecéis. Gracias. Nada, pues yo también daros las gracias, la enhorabuena, desde la Concejalía de Comercio, pues abrir un nuevo local prácticamente en el centro de la ciudad es algo por lo que estamos peleando y vosotros contribuís a ello con la apertura de este nuevo negocio, así que desearos que os vaya lo mejor posible y tendréis todo nuestro apoyo. Así que gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.